Bueno, tenemos aquí a la reina Juliana de Netherland, 10 céntimos. Este es de 1965. Bueno, este es aquí lo que me llamó la atención, es el matasello. Pareció un matasello bonito, ya veis aquí como una rama. Y trae aquí como una diana y luego trae un 10 arriba. La verdad es que no sé qué significará. Pero bueno, me llamó la atención. Ya vos comenté que me gustan mucho los sellos con matasello. Me gustan más que los sin sello. Ya sé que valen más los que no tienen sello, pero bueno, yo por gusto, gustanme más estos. Bueno, ahí tenéis a la reina Juliana de Netherland, Holanda. 1965, 10 centavos. Bueno, ahí vos lo dejo. Vamos a aumentar un poquito para que lo veáis mejor. Y vamos a ir a por otro, amigos. Bien, vamos a por otro. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Gracias por ver el video.